Utapapataponga Cuando llega la noche te llama eso del ulele Ulele, ule, ulele Después de una pavada te llama eso del ulele Ulele, ule, ulele El hipopótamo Ulele El cucutrula Ulele El periquito Ulele Y el elefante Ulele Ulele Ule, ulele Ulele Ule, ulele Ule, ulele Ule, ulele Ule, ulele Cuando llegas a un baile te llama eso del ulele Ulele Ule, ulele, ulele Ulele Ulele, ulele, ulele ¡Ulele! ¡Ulele! ¡El camionero! ¡Ulele! ¡Y el roguero! ¡Ulele! ¡El ganadero! ¡Ulele! ¡Y el patogero! ¡El zulín! ¡Ulele! 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 ¡Ulele!